Hola, de nuevo. Bienvenidos a otra edición de Guía para no ser un zombi. Ahora nos adentraremos en el mundo de las pandemias naturales. Con la reciente experiencia global del COVID-19, este tema es más relevante que nunca. Acompáñenme a descubrir cómo las pandemias pueden afectar a la humanidad y qué podemos hacer para estar mejor preparados. Introducción a las pandemias naturales. Las pandemias son brotes de enfermedades infecciosas que se propagan rápidamente a nivel global, afectando a un gran número de personas. A lo largo de la historia, las pandemias han causado enormes pérdidas humanas y han alterado el curso de civilizaciones. Causas y efectos de las pandemias. Las pandemias pueden ser causadas por virus, bacterias u otros patógenos. Factores como la globalización, la urbanización y el cambio climático pueden facilitar la propagación de enfermedades. Los efectos de una pandemia incluyen pérdida de vidas, alta mortalidad en poblaciones afectadas, colapso del sistema de salud, sobrecarga de hospitales y servicios médicos, impacto económico y social, interrupción de actividades económicas, cierre de negocios y efectos psicológicos en la población. Ejemplos históricos La gripe española de 1918 es uno de los ejemplos más devastadores de una pandemia. Se estima que infectó a un tercio de la población mundial y causó la muerte de aproximadamente 50 millones de personas. Más recientemente, la pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto significativo en la salud pública y la economía global. Preparación y mitigación de pandemias Para mitigar los efectos de las pandemias, es esencial implementar estrategias de prevención, preparación y respuesta. Aquí hay algunas recomendaciones. Vigilancia epidemiológica Monitorear y detectar brotes tempranos de enfermedades para contener su propagación. Desarrollo de vacunas y tratamientos. Invertir en investigación y desarrollo de vacunas y tratamientos efectivos. Educación y comunicación. Informar al público sobre medidas preventivas y de respuesta, como la higiene personal y el distanciamiento social. Coordinación internacional. Colaborar a nivel global para compartir información y recursos y coordinar respuestas eficaces. Las pandemias son una amenaza constante para la humanidad, pero con preparación y cooperación internacional podemos minimizar su impacto. La lección clave es la importancia de estar siempre vigilantes y preparados para responder rápidamente a los brotes de enfermedades. Gracias por escuchar Guía para no ser un zombi. Espero que este episodio les haya proporcionado una mejor comprensión de las pandemias naturales y cómo podemos prepararnos para ellas. En nuestro próximo programa, hablaremos sobre el cambio climático y sus consecuencias catastróficas. No se lo pierdan. Continúe nuestra sintonía.